Bueno, hoy le estamos proponiendo a los chiriguaneros, primero una independencia del centralismo desde la manera en como se han manejado los recursos en el municipio de Chiriguaná y las intenciones políticas. Hoy se ha perdido esa independencia por razones muy particulares y es que los chiriguaneros necesitamos tener la oportunidad de ejecutar obras pensando en la ciudadanía, pensando en el campesino, pensando en el agricultor, pensando sobre todo en las madres, en el emprendimiento. Ese tipo de proyectos es lo que hoy estamos pensando como propuesta para el municipio de Chiriguaná. No hay ginecólogo en el municipio de Chiriguaná, por consiguiente hoy nuestros niños ni siquiera están naciendo allá. Hoy los niños de Chiriguaná están naciendo en Valledupar o en Bosconia. Esa es una de las grandes agravantes que están en Chiriguaná. Allá las personas no pueden acceder, digamos que a la salud especializada porque no gozamos de esa oportunidad como tal. El agua potable sigue siendo un inconveniente. A pesar de que la obra, tengo entendido, que fue recibida y fue liquidada, hoy la planta no está funcionando en óptimas condiciones. No hay un operador que esté al frente de ello. Entonces nos preocupa eso. Se compraron unos micromedidores que no están instalados. No se está regulando el tema del buen suministro del agua en el municipio de Chiriguaná. Yo tengo experiencia muy puntual sobre eso. Yo hice parte de los diseños, de la etapa de interventoría en los diseños. Conozco muy bien el tema. Fui secretario de Obras y conozco muy bien el tema de aguas. Entonces ese va a ser un compromiso nuestro de un servicio que se preste con calidad, con óptimas condiciones a la ciudadanía en general.